Pilar Montenegro tiene cáncer, otros de que tiene una enfermedad terminal y que tenía un problema de salud, ya es muy aprensiva y le afectó. Pilar Montenegro también padecía la enfermedad de esclerosis múltiple. Sacaremos mucho y somos amigas de Pilar y dice que tiene una condición que se llama esclerosis múltiple que le cuesta muchísimo, que sí obviamente sufrir. El brillo de una estrella que se apagó, María del Pilar Montenegro López, conocida como Pilar Montenegro, nació el 31 de mayo de 1972 en la Ciudad de México. Es una cantante y actriz mexicana reconocida por su participación en diversas agrupaciones musicales y producciones televisivas. Pilar Montenegro logró tener una de las carreras más exitosas a finales de los 90 y principios de los 2000, pero cuando todo parecía sonreír una terrible enfermedad, tumbó todos sus planes. Todo empezó con caídas en el escenario y a estas caídas se le sumaron problemas para hablar. La enfermedad le afectó tanto su capacidad de gesticular palabras así como su capacidad de movimiento. Pilar Montenegro seguía luchando pero la enfermedad estaba cada día más avanzada. Cabe recordar que en 1988 se unió a la agrupación musical Fresas con Crema, junto a Andrea Legarreta, reemplazando a Claudia Fernández. Sin embargo, abandonó el grupo ese mismo año para unirse a Garibaldi. En 1996 anunció su separación de dicha agrupación. En 1997 participó en la telenovela Marisol de Televisa, interpretando el papel de la villana en la producción. Ese mismo año lanzó su primer álbum como solista, titulado De Amarte, marcando así su debut en solitario. En 1998 se integró al elenco de la telenovela infantil Gotita de Amor, donde nuevamente interpretó el papel de la villana en la producción. En el 2002 regresó a los escenarios como solista con su álbum Desahogo, el cual obtuvo un disco de platino. Con el sencillo Quítame ese hombre logró alcanzar el primer lugar en la lista de popularidad Hot Latin Tracks de la revista Billboard en Estados Unidos, manteniéndose en esa posición durante 11 semanas consecutivas. Esta canción se convirtió en un éxito reconocido en México, España, Centro y Sudamérica. En el ámbito televisivo, Pilar Montenegro continuó participando en diversas telenovelas. En el 2010, actuó en la telenovela Soy tu dueña interpretando a un personaje antagonista, y en el 2012 participó en Qué bonito amor. En junio de 2018, durante un reencuentro con sus excompañeros de Garibaldi, se aclararon los rumores que sugerían que Pilar estaba en una etapa terminal, ya que había aparecido en silla de ruedas. Posteriormente, se mencionó que su retiro se debía a que padecía esclerosis múltiple y que decidía enfocarse más en su salud que en su carrera debido a la progresión de la enfermedad. Más tarde se aclaró que en realidad Pilar subía de una enfermedad llamada ataxia, la cual provoca una falta de coordinación en los movimientos musculares del cuerpo. Debido a esta condición, se alejó de los medios de comunicación y de su carrera artística. Esta enfermedad le ha generado una gran tristeza en la vida de Pilar Montenegro, además esta condición la ha llevado a depender de una silla de ruedas para moverse debido a la falta de respuesta adecuada de sus piernas. No obstante, el diseñador de vestuario Jerónimo García ha mencionado que aparentemente el padre de Pilar también padecía de esta enfermedad y perdió la vida a causa de ella. A través de sus redes sociales, Pilar Montenegro ha compartido aspectos de su vida actual y ha ido mostrando poco a poco cómo se encuentra viviendo en la actualidad. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.